Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la sala de ciencia. Mi nombre es Héctor Romero. Como todos los lunes estamos conectados para aprender, visualizar, entender qué realizamos en Nuskin Enterprise como compañía desde la investigación médico-genética. Muchas personas en el mercado latinoamericano piensan que Nuskin es una compañía fundamentada en la cosmética y nosotros no pertenecemos a ese sector. Pertenecemos a la industria médica y trabajamos en el estudio del genoma humano, construyendo grandes productos para disminuir la velocidad de envejecimiento. Un cordial saludo a todos los líderes que nos acompañan, a las personas que vienen por primera vez desde Perú, desde Colombia, México, Chile. Bienvenido a Argentina, por ahí vemos gente que está conectada en Argentina. Colombia, bienvenidos en Colombia. Bienvenidos los amigos que están en Estados Unidos. Un abrazo a todos los amigos. Un abrazo a todo el equipo de Perú. Acaba de pasar todo el Empower Me, un evento importantísimo que sucede en los mercados. México, bienvenido también. Y fue un evento maravilloso. Prepárese Colombia. En Colombia en el mes de mayo estaremos visitando con Andrés Montoya también el apoyo a la sala de Empower Me. Estaremos por allá hablando de ciencia para que los que están en el mercado colombiano compren sus entradas y participen de estos eventos corporativos donde se ve la visión de la compañía. Bien, vamos a dar inicio a la sala. Tenemos en, tenemos en nuestra sala a la doctora Yesenia Camacho y quiero invitarla. A ver, déjenme ver si la encuentro por acá. Yesenia, levanta la mano, por favor. Y agregamos a la doctora. Ok, ya te vi. Querida Yesenia, bienvenida a la sala. Siempre es un gusto tenerte acá en la sala de ciencia. Ya tienes fans. Me encanta que podamos compartir la visión con un médico desde su visión desde la estructura. Aquí hablamos de ciencia, pero tratamos de hacerlo de una forma fácil de entender que las personas puedan entender fácilmente lo que hacemos. Y es muy importante la visión tuya desde la experiencia como paciente, pero adicionalmente de tu experiencia desde el lado médico que nos cuentes un poco la visión que hay ahí. Bien, bienvenida a la sala Yesenia. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo la más contenta con esta invitación. Siempre he sido fan de la sala de ciencia, entonces para mí es, me siento muy honrada de estar aquí esta noche acompañándolos. Muchas, muchas gracias. Gracias, doctora. Siempre es un gusto estar por acá. Para las personas que vienen por primera vez, todos los días lunes realizamos un espacio que se llama sala de ciencia. Y lo que hacemos es traer invitados internacionales de alta categoría, como la doctora Yesenia que nos acompaña hoy. Ahora les voy a contar un poquito qué hace la doctora. Y hoy vamos a hablar de dos temas específicos. Hemos tratado en las últimas reuniones de tocar un tema enfocado en salud preventiva, prevención de enfermedad en órganos vitales. Y también tocar un tema de la piel, ¿no? Que la piel siempre y ahora con todos estos cambios climáticos, la piel que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, es el más afectado en todos estos temas de cambios climáticos. Vamos a dar inicio con una presentación para que hablemos un poco del sistema inmune. Y luego vamos a hablar de Nutrisential para enfocarnos allí en la piel. Para quienes están acá por primera vez y están aquí ustedes como pacientes o como invitados por primera vez, en este espacio lo que buscamos es que ustedes puedan visualizar, entender con palabras simples qué es lo que hay detrás de toda nuestra compañía y detrás de nuestra industria. Mi nombre es Héctor Romero. Para quienes no me conocen, trabajo hace más de 20 años desarrollando programas de investigación médica, desarrollando centros de innovación. He desarrollado por muchos años estudios en el mundo farmacéutico y en la atención de pacientes en temas de imaginología para prevención de enfermedades crónicas. Yo llegué a Nuskin por un bonito accidente. Desde la ciencia me enamoraron con todo lo que hay detrás de Nuskin en el tema del genoma humano. Hoy vamos a hablar un poquito de eso para que ustedes comprendan qué es el genoma humano y por qué es tan importante entender que nosotros pertenecemos a una industria médica, no a una industria cosmética. Entonces, bienvenidos a la sala. Déjenme presentarles la doctora Yesenia Camachos, colombiana, médico cirujana, especialista en auditoría médica. Por lo tanto, tiene un riguroso control sobre muchos procesos. Me encanta porque tiene una ética intachable. Toda la gente que viene a la sala de ciencia son personas que se identifican con lo que hacemos desde la ética médica, se identifican con los principios de hacer el bien y no de hacer el mal. Además, Yesenia tiene una formación importante en medicina familiar preventiva. Por eso hoy vamos a hablar un poco de salud preventiva en los niños y en los adultos mayores. Y tiene más de 10 años trabajando en áreas de emergencia médica. Por lo tanto, ella tiene un criterio importante para compartir con nosotros. Hablemos un poquito del sistema inmunológico. Querida Yesenia, ¿por qué es importante desde la visión del médico entender qué es el sistema inmune? Contémosle un poco a las personas en qué consiste el sistema inmune. Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque mira que contrario a lo que nosotros pensamos que el sistema inmune solo es ponernos tapabocas de vez en cuando o solo tener algunos cuidados particulares con las personas que tienen enfermedades pulmonares, el sistema inmunológico ya se ha comprobado mediante varios estudios clínicos y científicos que participa en el desarrollo o en la prevención de muchísimas patologías, patologías del sistema nervioso, del sistema respiratorio, de la piel, de las enfermedades del colágeno, incluso pacientes que tienen artrosis, artritis, que se pueden beneficiar de un sistema inmunológico fortalecido. Y pues no vayamos más lejos. Sin lugar a dudas, esta pandemia, si algo nos enseñó, es que los que tenían un sistema inmunológico fortalecido eran de pronto las personas que veíamos que podían estar un poco más preparadas, por decirlo de alguna manera, a todo lo que estaba pasando. Y claramente no tenían nada que ver con la edad. Veíamos pacientes muy jóvenes que estaban en condiciones críticas en los hospitales, en las unidades de cuidado intensivo, y veíamos pacientes mayores quedados por su alimentación, por sus hábitos, por las condiciones en las que se encuentran, que no estaban tan malitos, digámoslo así, con el COVID. Y eso nos hace pensar que hay algo más que eso que de pronto nos estamos imaginando, que es algo más que de pronto solo usar el tapabocas. De acuerdo. Entonces, el sistema inmunológico es fundamental. De hecho, en lo que yo he estudiado, Yesenia, cuando uno ve enfermedades crónicas, el primer indicador de una persona que entra en enfermedad crónica, para los que no saben que una enfermedad crónica puede ser la diabetes, la hipertensión, esas enfermedades complejas que hay en el ser humano, lo primero que uno identifica es que todos tienen el sistema inmune en decrecimiento, en una fase muy pequeñita, muy pobre, ¿no? Hablemos de por qué es tan importante y de por qué es el que el sistema inmune es el que nos defiende, pero ¿en dónde se encuentra este sistema inmunológico? Está en la médula ósea, fundamentalmente, el vaso, el timo, las amígdalas, las membranas mucosas y en la piel. También hemos hablado en otro capítulo por allá con otros médicos, incluso con el doctor Triviño, con la doctora Pinzón, en otro capítulo, con la doctora Maca en Chile, hablamos de la microbiota. Y la microbiota hoy se sabe, después de muchos estudios por mucho tiempo, que una gran parte de nuestro sistema inmune se produce casi que el 70% en el sistema digestivo en el intestino. Entonces, el sistema inmune es el que nos permite hoy estar activos con un sistema de defensas adecuado. Bueno, doctora Yesenia, ¿cuáles son los indicadores o esos factores externos que afectan a nuestros radicales libres? Contémosle a la gente qué es un radical libre y cómo aparecen. Este también es un concepto fundamental de cosas que de pronto repetimos diariamente y a veces no tenemos como la conciencia, por decirlo de alguna manera, de qué es. Es importante que sepamos que los radicales libres son el metabolismo, o sea, son el producto del metabolismo de todas las células. Todos podemos tener radicales libres. Lo que pasa es que hay unos factores que nos pueden tener más predispuestos a generarlos o a que nuestro cuerpo se demore mucho más en eliminarlos. Que esos factores, por no decir que todos, son ambientales y los podemos, digamos, que contrarrestar o podríamos prevenirlos. Las ciudades industrializadas, el consumo de tabaco, la exposición crónica a factores de estrés y de ansiedad, la comida industrializada que hemos visto en millones de escenarios que no es comida. O sea, muchas veces estamos comiendo cosas que no son y claramente nuestro enemigo número uno, que ya ahora se encuentra, ahora lo encontramos hasta en el jamón y es el azúcar. Estos productos que son químicos empiezan a generar que nuestro cuerpo y nuestras células que metabolizan de una manera normal empiecen a producir más radicales libres que cuando no estamos expuestos a ellos. Y eso quiere decir entonces, para que todos lo entiendan en un ejemplo simple, si tú ubicas una manzana y le quitas la cáscara, la cáscara es su factor de protección. Cuando le quitas la cáscara a la manzana empieza un proceso oxidativo, se oxida. Todos hemos visto como una manzana se empieza a oscurecer cuando le quitamos la cáscara. Colocamos ese ejemplo porque es la forma más fácil de explicarlo. En tus células, quien protege tus células, la cáscara de tus células son los antioxidantes. Y los antioxidantes son los que protegen el interior de tus células. Cuando tus células no tienen un nivel de antioxidantes elevado, es cuando decimos que hay un nivel de radicales libres altos. Eso es lo que llamamos estrés celular y es cuando nuestras células están alborotadas porque tienen miedo, porque algo puede pasar. Como no están protegidas, están estresadas. Eso significa que estás propenso a desarrollar una enfermedad. Puede pasar un virus y como tus células no tienen antioxidantes, y los antioxidantes en su mayoría construyen todo el sistema inmune. Tenemos más de 700 tipos de antioxidantes en el cuerpo. Unos grandes, unos medianos, unos pequeños, unos gigantes. Pero una gran parte de los antioxidantes se generan a través de los betacarotenos. Ahora en cristiano, necesitas tener muchos antioxidantes para que tu cuerpo genere un sistema inmune fuerte, para que tus células, al estar protegidas, no entren en un proceso como radicales libres. Radicales libres son procesos de metabolismo, como explicaba la doctora, el metabolismo son las reacciones químicas que hace tu cuerpo para convertir lo que tú comes en energía. Pero si lo que tú comes es gaseosa, si lo que tú comes es hamburguesa doble carne con 20 salsas, si lo que tú comes todos los días es arroz chaufa, si lo que tú comes todos los días es bombón, si lo que tú comes todos los días no tiene nutrientes, tu cuerpo no tiene antioxidantes, que es la materia prima para fabricar todo el ejército de defensas. Es fácil y en cristiano. Y si a eso le sumas que tú fumas y le sumas que vives de mal genio por todo, y le sumas que estás en una sociedad contaminada, y le sumas que te gusta quemarte la piel en el sol, y además consumes azúcares artificiales, pues aceleras mucho más la pérdida de tu sistema inmune. Entonces, bajo ese criterio necesitamos revisar nuestros hábitos, qué nivel de actividad física tenemos, cómo reaccionamos frente a los problemas en la parte emocional, y revisar qué hay en nuestra carga genética del pasado. En la familia hay qué tipo de enfermedades. Una explicación para entender los radicales libres tiene que ver con este ejemplo. Ella se llama Cecilia y ella se llama Teresita. Entonces, no son nombres reales. Una es hipertensa y la otra es diabética. Se convirtieron en hipertensa y en diabética, aunque ellas son hermanas gemelas que nacieron en la misma bolsa. ¿Por qué una es hipertensa y la otra es diabética? Básicamente porque una desarrolló hábitos hacia las comidas, las grasas trans, y otra hacia los azúcares. Nacieron sanas, pero a los 56 años, una pesa 113 kilos, la otra pesa 86 kilos, su peso ideal por estatura 65. ¿En cristiano qué pasó? Que todos sus genes juveniles, que están acá los que estoy señalando, con el proceso de alimentación deficiente, posiblemente el exceso de sol, grasas, azúcar, colesterol, malos alimentos, con el paso del tiempo empiezan a apagar estos bombillitos verdes y se acelera el proceso de envejecimiento de nuestro cuerpo. A eso es a lo que llamamos expresión genética. Entonces, para hablar de esto, queremos hoy, con nuestra invitada, hablar un poco de cuál es la industria que representamos. Queremos hoy presentarles un producto que se llama G3, que podría ayudar a niños. Vamos a hablar con la doctora ahora, en un momento, qué es el G3 como producto, para qué sirven los niños, para qué sirven los adultos en los adultos mayores. Y todo esto que hacemos desde la ciencia, ¿qué tipo de compañía representamos? Somos una compañía que hace estudios de la genética y sobre esos estudios analizamos dónde comienza el envejecimiento y el envejecimiento no inicia en nuestras células, sino en nuestros genes. Querida doctora Yesenia, ¿cuál es tu historia y tu validación con Nuskin, con esta división que tiene Nuskin, que se llama PharmaNex, en productos enfocados en prevenir enfermedad? ¿Cuál es tu visión de Nuskin como compañía? Bueno, ahí hay que contar un pedacito de la historia y es que yo no llegué a esta compañía con algún interés diferente, a ver algo bonito, una solución para algo que yo estaba sintiendo en mi cara. Si bien es cierto que ya había escuchado alguna vez de las tecnologías, creo que esa parte de medicina alopática que recibí en la universidad, me hacía como un poco incrédula con eso. Ya cuando fui producto de todo lo que estaba haciendo y empiezo a conocer esta maravillosa, porque en serio que es una maravillosa área de la compañía, que es PharmaNex, o sea, ahí sí el amor fue, el flechazo fue completo, porque cuando uno puede palpar que es real, que el estudio de la epigenética es la base de toda esta compañía y para mí la epigenética es ese estudio de factores no genéticos que pueden representarse o que pueden manifestarse de alguna manera en condiciones o en patologías. Entonces, desde ahí yo puedo decir que mi vida, la de mi familia, la de mi mamá ha cambiado, hemos sido los conejillos de Indias, a veces no es tan fácil recomendar cosas por toda esa credibilidad también que tiene uno desde la profesión, y yo soy en este momento la más feliz teniendo una familia sana y una mamá sin migraña, no, eso me hace inmensamente feliz. Quiere decir que tú llegaste como un cliente de la compañía con muchas dudas, como hemos llegado a muchos que estamos en ese momento, y posteriormente los resultados has logrado evidenciarlo. ¿Cuándo te diste cuenta que el fundamento de Nuskin es el genoma humano? Bueno, pues yo tengo que contarte que yo al principio como que compré las tecnologías y como muy calladita, pero sí, como que sin hacer gran la laraca, pero yo decía, no puede ser que de verdad esto en 10 minutos, yo esté así, mi piel esté tan diferente, porque lo mío fue amor a primera sesión, no me cansaré de decirlo, entonces yo empecé a leer y a estudiar, y cuando ya empecé a entender por qué funcionaba tan rápido, por qué esto no era magia, ahí como que me enganché un poco, pero sin lugar a dudas, después de un evento de la compañía en Medellín, ahí ya quedé enganchada y tatuada con el logo de PharmaNex en la espalda, porque yo ahora cuando las personas me cuentan alguna dolencia o alguna patología, yo la verdad en este momento ya no pienso en ningún medicamento, si antes uno le diría, ay yo te recomiendo este antibiótico, esta cosa, ay esto es buenísimo, en este momento yo pienso, uy te serviría tanto, G3, Yud, Vitality, hay tantas cosas, y hay tantas alternativas naturales, creo que la industria farmacéutica nos ha llevado por un camino que no es, si no nuestros antepasados no hubieran sobrevivido, cómo sobrevivían si no existía la industria, si no existían esos medicamentos que ahora conocemos, y esto es retomar el camino, yo de verdad siento que estoy como retomando un camino diferente de una medicina honesta, y pues yo te puedo decir que cuando uno está en una compañía cuyo fundamento no es ser los más reconocidos, ser los más adinerados, ser los más valientes, sino cuando en la compañía la fuerza más grande es que todos nos vamos a convertir en la fuerza del bien, ahí uno dice, ya, llegué, llegué a donde tenía que llegar. Qué bueno, no sabes cómo me encanta escuchar, cada vez hay más médicos en nuestros equipos, cada vez hay más médicos quitándose ese velo, yo llevo años en esa lucha, lo que pasa es que hay cosas que no podemos decir porque tenemos acuerdos de confidencialidad, y eso la gente lo entiende, yo hago estudios clínicos para el mundo farmacéutico, y yo sé la cantidad de cosas terribles que se hacen ahí, y eso es todo lo que puedo decir, no voy a decir nombres ni marcas porque no puedo, porque me meto en problemas, pero hace muchos años que nos hemos dado cuenta que hay ciertas cosas que no funcionan bien, hay otras que funcionan muy bien, ah, ojo, que no todo funciona mal, pero hay unas cosas en su mayoría que están diseñadas para no curar a la gente, y hay una salida muy importante en la medicina tradicional, Nuskin hace parte de esa, hace parte de ese proceso, el conjunto de lo que hacemos los lunes es hablar abiertamente de estos temas que le permitan a la gente identificarse y validar, esto no es nada más que una validación, entonces, ¿por qué hablamos del genoma humano? El genoma humano es muy importante, Nuskin primero, porque lo que hacemos es medir a través de nuestras propias tecnologías cómo disminuye la energía, lo estoy diciendo en fácil y en cristiano, no con términos clínicos, evaluamos cómo los genes de una persona o de una comunidad o de un continente, porque nosotros tenemos estudios en todos los continentes con diferentes razas, con diferentes personas, a diferentes edades, en diferentes clases sociales, por más de 40 años se han hecho estudios para medir cuál es esa energía celular y lo que hacemos fácil y entendiendo lo simple es que en esos bombillitos rojos donde se nos está pagando la energía, colocamos energía celular a través de productos de origen orgánico. Nuskin no tiene ningún producto que tenga químicos o reactivos que hagan daño en el cuerpo, eso es fundamental, de hecho es uno de los primeros principios que a mí me encantó, el hecho de que esto no tiene químicos o reactivos que se utilizan en otras industrias para hacer daño, aquí no los hay, uno, no hacemos pruebas en animales, todos se hacen pruebas de personas y para quienes no lo comprenden es diferente hacer un estudio de cáncer de pulmón en ratas de hacer un estudio de cáncer de pulmón en personas, entonces el nivel de evidencia clínica que hay en el ser humano es mucho más alto, Nuskin, todos los estudios clínicos que hace de sus productos se hacen en personas y eso también protege a los animales de tanta locura. Para quienes no conocen la compañía, esto es Pro Boyuta, el centro de investigación en Estados Unidos, este es el, el de abajo es el centro de investigación en Shanghai, tenemos diferentes centros para poder hacer estudios en diferentes tipos poblacionales y lo que hacemos es ser dueños de LifeGene, LifeGene Technology es la compañía que hizo el estudio del genoma humano más importante que hay en el globo terraque. Yesenia, cuéntanos un poco desde tu visión, ¿cuál es el soporte científico que tiene Nuskin desde la parte académica? Bueno, ahí viene otra cosa importante y es que tenemos algo que es todo un cuerpo científico trabajando en esto que hace la compañía. Esto normalmente no lo tiene, es más, esa planta, o sea, contratar un científico y no estamos hablando de una persona de pronto con alguna formación profesional puntual, sino son personas que tienen PhD, que tienen unos estudios muy importantes acerca, hay dermatólogos, hay científicos, hay personas que entienden mucho más del sistema inmunológico, del comportamiento habitual de la piel y esto lo que hace es que robustece cada vez más porque pues nosotros acá conocemos una partecita, pero todos los días todo este equipo científico está trabajando para innovar, para generar más valor, para generar más contenido, más ayudas de las cuales nosotros nos podemos valer para hacer de esto de verdad una solución magnífica y maravillosa, entonces no es, esto también le quita a uno ese estigma de que esto podría tratarse de una empresa cosmética, no lo es para nada. De acuerdo, y quienes nos dirigen son el doctor Joe Chan, quien es el director global de la parte científica, el doctor Joe Chan es un médico muy reconocido en la academia médica en Estados Unidos, tiene muchos galardones, de hecho él tiene un libro que es un bestseller en la academia médica que se llama El mito del antienvejecimiento, además es dueño de los programas más importantes de donación de órganos en Estados Unidos, el doctor Barlett quien fue 18 años director del Instituto Cancerológico americano y la doctora Helen que es la responsable de todos sus productos maravillosos de la piel una de las dermatólogas más importantes hay tres dermatólogas que tienen PhD en microbiología de la energía celular de la piel ella es una de ellas en el mundo tenemos un equipo científico maravilloso yo he estado muy metido porque como yo soy incrédulo yo soy como Santo Tomás por muchos meses estuve primero validando y entendiendo qué era lo que hacían y me metí mucho a entender cómo piensa la compañía y como tú decías yo no encontré nada créanme que yo soy una persona desde la parte de lo que yo hago en ciencia con fármacos tengo que ser muy exigente robustamente fortalecido en valores porque si no en esta industria le pueden aún ofrecer 100 pesos en millones de dólares y hacer cosas para el mal aquí me puse la tarea de investigar de ir viajar conocer la compañía y darme cuenta que los valores que tiene esta compañía son impresionantes para la gente que viene por primera vez a la sala les voy a presentar a un señor que yo no conozco miren esta foto esta es la doctora Helen esta foto es del 2019 miren esta foto de acá esta foto es del año pasado con el doctor Yo Chang yo estoy impresionado con los cambios en mí de hecho si están ahí viendo esta foto no se asusten chicas así somos los cuarentones que van para 50 y miren esta foto evidentemente hay cambios en la piel pero este mismo cambio que tu ves afuera en la textura de la piel imagínatelo adentro en el sistema inmunológico de un niño imagínatelo en la memoria de un abuelito imagínatelo en prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas en tu familia imagínate tener productos para el colesterol triglicerios glucosa para que de forma natural regules tu metabolismo todo eso es lo que hace Nuskin pero la gente piensa que Nuskin vende cremitas para las arrugas la sala de ciencia tiene el firme objetivo de mostrarle a la gente en el mundo en Latinoamérica qué es lo que hacemos y empezar a hablar de esta hermosa verdad que nos permite validar entonces con ese criterio vamos a ir a un producto que queremos hoy mostrarles este es nuestro centro de investigación en Shanghai y por aquí está por ejemplo Andrés Montoya otro científico importante de la compañía Andrés va a estar en Colombia el próximo 6 de mayo para el evento de Empower Me quienes no lo conocen y están conectados en Colombia vayan a ese evento escuchen a un científico que trabajó en la NASA porque hace parte de Nuskin y se van a dar cuenta de la importancia de este tipo de compañías llegando a nuestros países entonces con esa introducción podemos decirles que tenemos productos productos para muchas áreas de nuestro cuerpo productos a nivel celular a nivel cerebral a nivel cardiovascular productos a nivel metabólico la piel es un capítulo dentro de muchas cosas que hacemos salud osteoarticular salud visual desempeño físico salud inmune para todos esos sistemas tenemos productos que permiten modular positivamente la expresión genética eso significa en cristiano disminuir la velocidad de envejecimiento cuánto tiempo quieres vivir cuánto tiempo quisiera que vivan tus padres aquí podemos mejorar el nivel de vida y alargar la vida disminuir la velocidad de envejecimiento como ese señor que están viendo ahí imagínate todo lo que podríamos hacer querida Yesenia ¿por qué G3 es un producto favorito para ti? me hablabas de que G3 es un producto que a ti te ha impactado muchísimo ¿cuáles son esas razones? me encanta me encanta G3 la verdad es un producto que ya hace parte de la canasta familiar y del mercado saludable de mi familia y de la casa de mi mamá aquí tengo que contar una cosa y es que nosotros inicialmente lo compramos pensando en nuestras niñas y entonces decíamos no, démoselo a las niñas y justo mi esposo cae se pone enfermo en diciembre y terminan dándonos el diagnóstico de que Ricardo tuvo viruela del mono yo decía ¿esto es en serio? claro el primer día que se puso malito como que yo empiezo a tomar G3 y claramente todo el mundo decía no, eso no es eso no fue porque entonces no le hubiera pasado tan rápido pues evidentemente le pasó muy rápido y es mi mayor caso de éxito entonces yo después le decía a Ricardo no solo podemos pensar en nuestras niñas porque está muy bien que queramos lo mejor para ellas pero si en algún momento somos nosotros los enfermos como les dejamos esa carga a unas niñas que tienen 11 y 3 años entonces ahí también uno empieza a decir no, esto no es solo de una sola persona en la casa no lo es es la verdad de el conjunto de personas que están ahí es mi producto top me encanta que su respuesta es medible a veces alguna vez te escuché decirlo y me parece que es cierto a nosotros nos encantaría decir que esto cura enfermedades no estamos autorizados ya cada uno verá su resultado y lo concluirá pero a mí me encanta que esto es medible la respuesta y ese nivel de carotenos que podemos tener en el cuerpo se pueden medir con un escáner biofotónico de verdad que hay millones de suplementos en el mercado y ninguno le dice a nadie ven yo te mido la respuesta y te juro que te vas a sentir bien uno los compra en el supermercado y se acabó nadie te va a dar ni garantía ni si te pusiste ni no te pusiste malito esta es una es tan valioso lo que hay es un jugo que si uno agarra su botella y lee los compuestos uno encuentra que es agua como tenemos en los jugos y la pulpa de cuatro frutas maravillosas estas cuatro frutas ya no se consiguen en este lado del planeta se consiguen en Vietnam y son unas frutas que evidentemente han tenido una cantidad de estudios para comprobar su alto poder antioxidante estábamos hablando que los antioxidantes son como todas esas escobitas como todo ese poder que podemos darle a nuestro cuerpo para empezar a barrer todo ese estrés oxidativo y todos esos radicales libres de los que hablamos antes habitualmente uno no consigue un producto que lo logre claro podemos tener una dieta sana y saludable por supuesto y es fundamental y es la base pero por ejemplo las concentraciones de G3 comparado con la cantidad de licopeno que tiene un tomate o con la cantidad de betacaroteno que tiene una zanahoria que son cosas que sí conseguimos en este lado del mundo pues la una es de 70 veces más licopeno y de 10 veces más betacarotenos entonces es un producto invaluable la verdad es que yo ya hablo como una señora enamorada de este producto me encanta me encanta el G3 es un producto que iniciamos hablando de la importancia del sistema inmunológico ahorita les vamos a dar un resumen de en dónde lo pueden aplicar en qué tipo de alergias en qué tipo de prevención de enfermedad pero es un producto que tiene cada semana que pasa cada dos semanas se puede ver un aumento importante con estudios clínicos alguien hizo una pregunta en el chat de por cuánto tiempo lo deberían tomar normalmente la recomendación que se hace en todos los productos de PharmaNex debido a las deficiencias que tenemos por muchos años voy a poner un ejemplo si tú eres mamá y hoy estás entendiendo que estás comiendo o le estás dando alimentos a la familia que posiblemente no son de origen orgánico como las cajitas los conflays los jugos en caja que lo de a los niños pues esos niños llevan todo el tiempo que lleves dándoles disminuyendo su sistema inmune la recomendación imagínate si eres adulto y estás también comiendo mal pues la recomendación que se hace es que por lo menos por tres meses tengas uso continuo de los productos aunque este producto en la semana 4 que sería el mes 1 te ha llevado al 75% de la construcción de carotenoides en tu cuerpo o sea tendría un resultado cada dos semanas puedes ver resultados importantísimos en el sistema inmune llegar al punto óptimo es por lo menos tener tres meses de uso de los productos de la línea de PharmaNex entonces este producto no contiene azúcares tipo 2 por lo tanto no tiene azúcar artificial es un producto 100% natural no contiene conservantes ni parámenos y por lo tanto es un producto de origen orgánico para los que me han preguntado en el chat porque Jibi Jibi es la versión que tienen en Europa el JBI que están viendo ahí en la foto son los ingredientes que se utilizan para un producto similar en el sistema inmunológico en las personas que están en Europa para América el producto se llama G3 y lo que hace este producto es aumentar los antioxidantes para construir una barrera rápidamente en el producto y aquí quiero aprovechar a la doctora para que desde su visión médica nos dé una respuesta ¿qué diferencia hay entre si yo consumo frutas y verduras de forma recurrente y consumo G3 ¿qué diferencia hay? ¿existe una diferencia o mejor me dedico a comer solamente frutas y verduras? ¿o si tomo G3 me da alguna velocidad diferente? porque ahí es donde está la diferencia importante de entender que la nutrición es un proceso y la suplementación es otra ¿cuál es tu visión de ese punto doctora? bueno indiscutiblemente hay una diferencia abismal si vamos a la sinceridad plena consumir frutas y verduras en una mayor o menor medida es lo que hemos hecho durante toda nuestra vida sin de pronto obtener resultados tan drásticos tan maravillosos y medibles sin duda G3 es una posibilidad de tener una como un tipo especial de carotenos porque están cubiertos de una matriz grasa de una grasa buena que al hacerlos liposolubles los le aumenta su disponibilidad entonces para el cuerpo es mucho más fácil absorberlos y en esa matriz en esa posibilidad de absorción hace que sean mucho más eficientes hace que es como si yo quisiera no sé agua y solo la tengo que abrir la nevera y sacarla diferente que si consumiera una fruta que tengo que ir por el agua no sé caminar bajar tres pisos e ir a la tienda que queda dos cuadras acá la disponibilidad que se presenta por esa matriz de ácidos grasos que presentan los betacarotenos los lipocarotenos del G3 hace que su disponibilidad sea grandísima que su absorción sea maravillosa y la cantidad de licopenos que tiene por ejemplo comparado con un tomate es 70 veces más que lo que podríamos consumir con un tomate o 10 veces más betacarotenos que lo que podríamos consumir con una zanahoria entonces indiscutiblemente que estamos dándole mucho más a nuestro cuerpo de acuerdo entonces ahí no estamos diciendo que no consuman frutas y verduras estamos diciendo que la velocidad de absorción es diferente o sea yo puedo darle a mis hijos una buena dieta balanceada de frutas y verduras pero me va a tomar un tiempo más largo que darle un producto que viene diseñado para que tu cuerpo lo absorba rápidamente el nivel de absorción que tienen estos productos es de 100% o sea la velocidad es inmediata entonces por eso es fácil sacar a un niño de una gripa subir al sistema inmune en dos semanas y hacer que un abuelito regule el ciclo del sueño hacer que una por ejemplo el cáncer de próstata tiene un algo que se llama estrés estrés de próstata y este producto ayuda a los hombres a disminuir ese estrés de próstata ya vamos a ver esas características pero es de forma acelerada porque le estás dando yo siempre lo explico así Yesenia piensa que ustedes tienen sed por ahí está por ejemplo Maritza López prestándonos atención Maritza tiene sed y Maritza como tiene sed entonces ella siente que su cuerpo necesita rápidamente hidratarse si Maritza toma gaseosa para la sed lo que está haciendo es una bomba de azúcar en su cuerpo nunca se quita la sed y ese azúcar le pide más azúcar pero si Maritza toma agua de forma rápida su cuerpo se hidrata de forma eficiente y acelerada tan satisfactorio es que tú sientes al final un suspiro no no vuelvo a tomar no la de todos entonces esa hidratación acelerada hace que tu cuerpo se compense rápidamente el G3 es exactamente igual cuánto tiempo lleva sin comer frutas y verduras de forma correcta todos los días deberíamos comer frutas y verduras la gente piensa que la lechuguita que se come en el almuerzo con los con las tres porciones de arroz papa yuca y carne esa lechuguita es la dosis de verdura es al contrario tienes que quitar todo ese arroz y poner un plato lleno de frutas y verduras ok tus hijos no comen frutas y verduras porque les cuesta dales G3 y van a tener la dosis correcta de frutas y verduras de un día como si se hubieran comido un platado de lechuga de tomates de zanahorias y eso mismo pasa en los adultos piensa por cuánto tiempo te has alimentado mal y posiblemente tu cuerpo está esperando que le des nutrientes para construir el sistema inmune bueno le das G3 y rápidamente con esos valores nutricionales que hay allí absorbes y construyes beta carotenos y carotenoides de forma rápida ahí lo explicamos de forma sencilla vamos a poner un videito para que ustedes ahora interpreten la información que les hemos dado y le damos un poquito de información técnica de la compañía bien vamos a escuchar este video hola soy Rebecca Major y soy parte del equipo de más de 75 científicos de Nuskin estoy emocionada de hablarles sobre G3 G3 es un jugo rico en nutrientes que contiene cuatro super frutas fruta Gak piña siberiana lisium chino y fruto de sili de hecho de ahí viene su nombre G3 por Gak más otras tres frutas al seleccionar super frutas de G3 nos aseguramos de que fueran ricas en nutrientes antioxidantes seguridad historia y exclusividad Gak es una fruta originaria del sur de Asia en especial de Vietnam es como una calabaza con una corteza exterior gruesa llena de semillas y una pulpa roja en su interior esta pulpa es lo que usamos para el G3 durante mucho tiempo ha sido valorada por los pueblos indígenas del sur de Asia por sus beneficios para la salud ocular e inmunológica Gak es rica en carotenoides especialmente licopeno betacaroteno que son los que dan a la fruta Gak y también al G3 el color rojo intenso de hecho ¿sabías que Gak tiene un contenido de licopeno 70 veces mayor que un tomate y 10 veces más betacaroteno que una zanahoria? pero lo que realmente hace que esta fruta sea única es que brinda estos carotenoides en una matriz de ácidos grasos lo que permite una absorción y transporte más eficiente de estos esta matriz de carotenoides y ácidos grasos se llama lipocaroteno y mejora la biodisponibilidad de estos los estudios demuestran un 40% de aumento en la absorción del betacaroteno de la fruta Gak en comparación con el betacaroteno sintético y esa es otra de las razones por las que G3 es único no le adicionamos carotenoides sintéticos se producen de manera natural en las frutas y junto con los otros nutrientes de G3 como la vitamina C proporcionan una protección antioxidante mientras apoyan la función inmunológica saludable G3 también ayuda a la salud de la piel y los ojos así como a la salud de la próstata lo increíble de esto es que puedes medir y ver tu progreso con el escáner biofotónico de PharmaNex puedes ver una mejoría en tu puntuación después de solo dos semanas G3 es ideal para niños y adultos que necesitan aumentar sus porciones de frutas y verduras personas que con frecuencia están expuestos al daño de los radicales libres o que están interesados en aumentar su red de defensa antioxidante muy bien hablemos un poquito para ir terminando esta parte ¿qué personas deberían tomar G3? ¿en qué tipo de prevención de enfermedades o qué personas de acuerdo a los rangos de edad deberían tomar G3? Bueno así como las frutas y verduras todos los ángeles digo yo que tengan más de seis meses y que ya hayan consumido frutas y verduras dentro de su alimentación complementaria ya pueden empezar el consumo de G3 es de verdad un jugo delicioso invitadísimos todos los que nos lo han probado a mis hijas les encanta yo tengo una alarma a las ocho de la noche que se llama G3 pero podría no sonar y de verdad que es muy tolerable a los niños les encanta entonces a partir de los seis meses sin problema lo podrían tomar y no tiene restricciones ni contraindicaciones diferentes a pacientes que tengan manejo de la diabetes con insulinoterapia de lo contrario digamos que no existe contraindicación lo podrían consumir mujeres embarazadas adultos se ha demostrado que los beneficios en la salud de la próstata son grandísimos entonces a veces creo que ay sí primero los niños y las mujeres no sin lugar a dudas es un producto que podemos usar todos en casa de acuerdo y aclarando la única contraindicación que tienen los estudios clínicos de nuestro producto para decirlo en términos fáciles son aquellos pacientes diabéticos que se aplican insulina son los únicos que no pueden tomar G3 y tiene que ver con la aceleración de glucosa que tiene el producto porque esto tiene la fructosa que es el azúcar natural que tienen las frutas las frutas tienen su propio azúcar que es un azúcar mucho más sano al que tiene la coca cola eso es otra eso no es azúcar eso se llama azúcar artificial ok ahora en qué tipo de patologías podemos utilizarlo para prevenirles yo hice por acá un resumen que quiero compartirles para que lo puedan ver conmigo el aquí beneficios metabolismo este es un producto que ayuda a promover el crecimiento de los niños cuando las mamás dicen que mi hijo dejó de crecer es posible que dejó de crecer porque su sistema inmune es deficiente nuestro cuerpo es tan sabio que todos los nutrientes que le des al niño primero se utilizan para construir el sistema de defensas y después los otros sistemas ¿por qué? porque si no tenemos defensas en el cuerpo ese niño es propenso a desarrollar otras enfermedades el cuerpo es tan sabio que le da la prioridad al sistema de defensas protege el hígado y el riñón como ya hemos dicho ayuda a proteger contra el estrés de cáncer de próstata en los hombres regula el ciclo del sueño en los abuelitos que pierden ese ciclo natural del sueño o en adultos que no duermen bien esto es algo que me gusta mucho porque esto lo vi con el doctor Triviño esto es un producto que ayuda y protege las enfermedades degenerativas en los ojos sobre todo en los abuelitos después de la presbicia aparecen otras enfermedades como degeneración de la mácula este producto es para prevenir recuerden que nosotros no podemos decir que curamos cosas porque no somos del mundo farmacéutico si hemos visto cosas increíbles pero no podemos asegurarlo por políticas de la compañía pero este es un producto que si empiezas ahora y tienes 40 años y quieres prevenir degeneración en los ojos la pérdida de memoria temas en la próstata o proteger el hígado y el riñón pues empiezas a tomar G3 y alargas la vida de todo tu sistema inmune y del lado derecho está la columna vertebral del producto atención mamás y papás este es un producto que tiene un estudio con más de 40.000 niños en Colombia con el doctor Enrique Triviño en la ciudad de Barranquilla donde se ha logrado regular en más del 90% de sus niños problemas de alergias respiratorias y alergias de la piel alergias respiratorias de la piel en algunos casos en un porcentaje menor se ha logrado reducir el uso de inhaladores en niños con asma y obviamente el fundamento más importante de este producto es tener un sistema de defensas elevado que permite proteger los genes y obviamente nuestro sistema de ADN que es donde están nuestras células responsables de mantener vivo todo nuestro organismo realmente es un producto increíble como dice la doctora Yesenia ¿tú has tenido algún caso en particular que quieras compartirnos de algún testimonio? claro que sí la verdad es que son varios como les conté mi esposo empezó a tener unas lesiones en la piel y después por un diagnóstico de laboratorio clínico supimos que era una viruela del mono y una viruela del mono que es su cuadro clínico habitual es una recuperación completa de 10 a 14 días y mi esposo se recuperó en 3 nuestra hija Julieta tiene 3 años Julieta nació y a los 2 meses arrancó la pandemia es una bebé que había vivido todo el tiempo en su casa y después así como nos dijo el apediatro la mandaron a la guerra a ustedes pero pues tenía que ir al jardín tenía que empezar a socializar con los niños y Juli se iba una semana al jardín y a veces volvía incluso dos semanas enferma a la casa nosotros empezamos G3 en noviembre más o menos y Julieta de este año y entró al jardín el 19 de enero ha faltado un día a clases por síntomas respiratorios y tiene 3 años y sigue conviviendo con los niños del jardín y sigue expuesta a que tosen tienen moquitos tienen diarrea entonces eso la verdad para mí ha sido maravilloso hay un caso fundamental con mi mamá toda la vida vi a mi mamita hermosa teniendo medicamentos para los dolores de cabeza teniendo pilas de hielo en la casa porque de verdad que sus migrañas eran terribles y ya la había estudiado el neurólogo y el TAC salía normal y la resonancia salía normal hace unos días hace como una semana estuvimos hablando y dijo estoy tan contenta empecé a tomar el G3 y ya no he tenido migrañas y yo esto es en serio o sea es una maravilla y con hay otro médico que está en el equipo conmigo y él tiene tuvo su sobrino llevaba al niño 20 días hospitalizado por una obstrucción intestinal secundaria una impactación fecal es decir el popó se vuelve tan duro tan duro que se vuelve como una piedra y el pobre intestino del ángel de 6 años no era capaz de sacarlo habían intentado muchas cosas colonoscopia lavados varias cosas para intentar que no tuvieran que intervenirlo al final yo le dije yo tengo acá una botella que es mía si quieres se la mandamos al hospital yo la mando con el mensajero que a veces me ayuda aquí con algunas vueltas y que el niño y que el niño la empiece a tomar yo le decía ven igual eso no es una contraindicación es como si le fuéramos a llevar no sé mil tomates en una botella o sea dale se lo empezaron a dar y el segundo día ese angelito empezó a mover su intestino al principio pues a hacer popó como una cabrita como un conejo pero todo el mundo encantado y maravillado porque no tuvieron que operarlo y hasta este momento un niño que sufría de impactaciones fecales frecuentes ya no las tiene entonces me encanta cómo no enamorarme claro pero mira es importante para la gente que viene a escucharnos por primera vez me encanta que tú no estás hablando de tus pacientes estás hablando de tu familia sí así es no yo tengo un paciente que se llama Pedro Pérez y no bueno estás hablando de tu mamá estás hablando de tu hija estás hablando de tu sobrino bueno interesante algo importante para la gente que está en la sala cualquier condición clínica que tengan recuerden que ustedes tienen control de su médico estos son productos de origen orgánico que en el principio no deberían tener ninguna contraindicación en principio pero si hay alguna condición clínica es importante que impriman la ficha técnica y lo consulten con su médico tratante siempre porque nosotros no sabemos qué tipo de alergias escondidas o qué otra historia de la parte clínica no tienen las personas el médico tratante sí lo sabe entonces es importante que en esos casos donde se busca ayudar para tratar o para darle fuerza al manejo de alguna enfermedad lo consulten con el médico siempre es una necesidad obligatoria si es para prevenir y estar sano dale es un producto orgánico increíble bien nos quedan siete minutos y habíamos prometido hablar esta es una línea que creo yo Yesenia que deberíamos trabajarla en algún momento juntos porque sé que te gusta a ti te ha impactado yo tengo yo hice aquí un resumen rápido pero quiero generar curiosidad y enamorar a la gente que está en la sala de algo que la gente no se ha dado cuenta que tenemos en el mercado voy a hablarles de Nutricential en un marco general prometo hacer una charla con detalle y lo hacemos si quieres Yesenia juntos voy a hablar de una tecnología que no se habla mucho de Nuskin pero esta es una tecnología que a mí me encanta porque se llama bioadaptativa y ya lo van a entender en un momento factores de envejecimiento en la piel los rayos ultravioletas tus hábitos si duermes poco y te hidratas mal hidratarse no es tomar gaseosa pues eso afecta tu piel y factores propios de los hábitos de las personas como el humo del tabaco la contaminación de la de la de la de la ciudad contribuyen a la piel pero hay que entender que la piel es una condición de herencia genética yo tengo la piel en promedio de mi papá mi mamá es medio morenita yo soy el blancón de la casa con otro hermano mis otros hermanos todos son más morenitos pero además de esa genética también está el medio ambiente donde crecemos entonces ustedes han visto pieles blancas pieles menos blancas pieles morenas que tienen un nivel más alto de melanina o pieles que se pueden cambiar esta es una piel blanca que en un extremo frío en invierno en una ciudad muy fría puede cambiar la condición de la piel y esos cambios climáticos son los que hacen esos cambios climáticos son los que hacen que tu piel se vaya deteriorando si no tomas medidas de acuerdo al clima y a tu herencia genética entonces ¿qué es Nutricential? miren la foto que les estoy mostrando no vamos a hablar de todo esto hoy pero les voy a dar un marco general además porque esto tiene una campaña que termina el día de hoy si quieren tener acceso a estos productos contáctense con la persona que les invitó Nutricential es una línea que tiene como 16 productos que están viendo ahí donde vamos desde productos para regular el pH de la piel cualquier tipo de piel a mí este producto de Nutricential me parece impresionante este serum yo lo uso lo utilicé la primera vez y nunca he dejado de usarlo porque es un producto que ayuda a neutralizar tu piel y a regular el nivel de humedad ahorita les explico los protectores de luz azul y de luz solar que tiene Nutricential son impresionantes de hecho te los colocas y pareciera que tienes una capa invisible que te permite la respiración de la piel y hay tres tipos de productos que estos son unos cream que tienen que ver con las condiciones de la piel piel mixta piel grasa piel seca Cell All Day este producto que está acá es un producto es una crema que se utiliza para el día y tiene unas particularidades que ya les voy a explicar y adicionalmente a eso tenemos otros productos que hacen el trabajo como esfoliantes o como productos para preparar la piel para recibir nutrientes que es esta línea que están viendo acá todo eso lo vamos a explicar en una próxima sesión pero quiero que entiendan el principio lo que significa qué significa tener un producto de bioadaptividad imagínense que esos productos que les estoy contando tienen estudios sobre plantas que sobreviven en climas extremos entonces lo que hicieron fue por ejemplo la raíz de rhodiola esta es una planta que permite absorber la mayor cantidad de nutrientes aunque esté en suelos áridos normalmente en los suelos áridos no hay nutrientes pero esta flor que además nace en esa planta lo que hace es buscar al máximo la mayor cantidad de nutrientes que tenga un suelo árido y ese producto se estudió para decir cómo hace para sobrevivir una planta de estas en un suelo donde no hay humectación el hongo chaga que es un hongo que se da en climas extremos es una planta que sobrevive entre los menos 120 grados centígrados piensen en eso piensen ustedes en menos 120 como se pondría bueno esta es una planta que sobrevive menos 120 grados el ginseng siberiano que está tan de moda hoy en día este es un producto que permite recoger nutrientes de forma alcalina de los suelos ácidos el extracto de raíz de maral es otra planta todas estas plantas están en diferentes lugares del mundo Nuskin se tomó el trabajo de investigarlas y saber cómo funcionan en la madre naturaleza cómo resiste esta planta en medio de esta planta es original de Francia el extracto de raíz de maral en las praderas alpinas donde hay exceso de hielo y sobrevive incluso da flores cómo logran hacer eso estas plantas hay una planta muy famosa en estudios clínicos que se llama la planta de resurrección que son plantas que parece que están muertas pero logran retener la mayor cantidad de agua en los suelos áridos se han visto esa película en las películas del oeste que pasa una planta rodando que parece que está muerta bueno esa es la planta de la resurrección de hecho es esta es una planta que con el toque del agua con tres o cuatro gotas de agua logra abrirse y está viva utilizamos este tipo de plantas para crear una ciencia que se llama bioadaptativa y lo que significa esto es que podamos encontrar elementos de la madre tierra que son resilientes que son resistentes en la tierra y luego llevar eso a tecnologías que puedan colocarse en tu piel eso es Nutricential y es una línea impresionante que se desarrolló en estudios clínicos en Shanghai por más de nueve años se hicieron estudios clínicos de toda esa línea de Nutricential este es el famoso serum que yo les he dicho que a mí me parece imponente este es un producto que te pone sobre la piel y logra retener si estás en un clima muy caliente lo que hace es retener agua debajo de la piel si estás en un clima donde 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 hay mucha agua porque es húmedo entonces hace una barrera protectora entonces los que viajamos mucho este tipo de sueros hacen que tu piel se adapte al lugar donde estás llegando si voy a un clima árido mi piel se adapta rápidamente a condiciones del frío o a condiciones del calor y eso hace que mantenga una expresión juvenil sobre mi piel y es un serum se llama Celtrex Always Right y se encuentra dentro del kit de la tecnología de Nutricential y está en la parte de la línea de los famosos protectores solares de luz azul no sé si ustedes sabían que la luz azul penetra mucho más que los rayos ultravioleta la luz azul que es invisible que tú no sientes nada es la del computador y la del televisor que lo que hace esta luz azul es ir y rompe la cadena de producción de colágeno por eso es que la gente que está pegada al celular y al computador disminuye la producción de colágeno tenemos en Nutricential un producto que permite proteger la piel de la penetración de los rayos de luz azul y además de los rayos ultravioleta es una línea importante y esta línea permite ahora regular cualquier tipo de piel todos esos productos que viste permiten regular una piel grasa una piel mixta una piel seca o una piel hipersensible de hecho hoy quiero hablarles de esta línea en el mercado de México Colombia y Perú el día de hoy este producto que estoy señalando que se llama D.O. All Day este que está acá no el de arriba el de abajo se encuentra en un programa de promoción y es un producto es un cream de día que sirve para personas que tienen piel hipersensible o piel con rosácea que hay muchas condiciones de esas pieles blancas o pieles morenas que son hipersensibles que reaccionan fácilmente a cualquier tipo de producto todas estas líneas que están presentes en Nutricential se encuentran en un kit completo pueden comprar un kit que se encuentra se llama kit viajero de Nutricential y todos esos productos que están viendo los puedes encontrar en miniatura para tenerlos para cualquier viaje encuentras todos los productos y esa línea te va a ayudar con esto y esto no 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 Bien, piensa conmigo. ¿Las personas van a abandonar el mundo digital? No, cada vez más trabajamos al frente de un computador. ¿Los cambios climáticos van a seguir apareciendo? Sí, mira cómo está el clima en el mundo. ¿Conoces las razones que envejecen tu piel? ¿Te gustaría cuidar tu piel de una forma diferente? Atención, esta es una línea económica dentro de los productos de Nuskin y lo que busca aquí la compañía es ir a la población joven y crear una tendencia orientada a que puedan prevenir desde los 20, 22 años la aparición de arrugas, la aparición de manchas, problemas en la piel, control del acné, siendo productos de bajo costo. Imagínense lo que podríamos construir con productos que tengan protección de luz azul. No hay muchos productos en la faz de la tierra que tengan además de protección de luz solar, protección de luz azul, regulación del pH de tu piel y proteger tu piel contra las líneas. Esta es la línea de NutriSential. Si estás interesado en conocerla, ponte en contacto con la persona que te invitó. Y espero que haya sido divertido ese capítulo. Por ejemplo, lo colocamos hoy como apoyo básicamente por las promociones que se están cerrando el día de hoy. Doctora Yesenia, para cerrarlas a la una hora de reunión, ¿cuál es el mensaje que tú quieres darle a las mamás y a los papás que se encuentran en la sala? ¿Por qué es importante que conozcan de nuestra ciencia? Bueno, hay cosas que no tienen precio. Yo te puedo decir que la salud de nuestra familia, la salud de nuestros hijos, la salud de nosotros mismos como proveedores de cuidado de nuestra familia no tiene precio. Hay cosas que yo siempre le digo a mi esposo y a mi familia, el hubiera no existe, ¿cierto? Entonces, ay, le hubiera dicho que lo amo, le hubiera dicho que mejor no vaya, le hubiera dicho. No, eso no existe. Estamos en el día, cada día es una nueva oportunidad de tomar decisiones y sin lugar a dudas que acá están todas las decisiones orientadas al bien, a la salud y a estar más íntegros. De verdad que si tiene la posibilidad o de compartirlo con alguien, o de probarlo para su familia, indiscutiblemente será una decisión llena de amor. Guau, qué bien. Me encanta ese mensaje de llevarnos a la reflexión. La salud no tiene precio porque cuando la gente entra en enfermedad catastrófica, ahí son capaces de todo. Pero antes no somos capaces de eso. El mensaje es ir un poco a la reflexión, aprender. Un mensaje que les quiero compartir. Por favor, hagan su árbol genealógico de enfermedad. Todas las enfermedades que han habido en nuestra familia, de lo que murió el tatarabuelo, el abuelo, esas enfermedades están presentes en nuestra carga genética. Si ya sabes de qué murieron los antepasados, en tus genes hay predisposición a esas enfermedades. Hoy puedes tomar una decisión y empezar a protegerte de eso que ya pasó y romper el ciclo de enfermedad en tu familia. De eso se trata Nuskin. Nuskin es una compañía que hace estudios genéticos y la genética no es nada más que poder medir el espermatozoide que unió al óvulo con el esperma. Ese espermatozoide y ese óvulo tienen una carga genética de seis generaciones atrás. Luego, lo que yo haga en este momento con mi cuerpo es lo que va a marcar el futuro de las próximas generaciones en tus hijos y en tus nietos. Es momento de cambiar, tomen nuevos hábitos, se vienen cosas increíbles para el mundo y desde nuestra compañía, productos impresionantes para disminuir la velocidad de envejecimiento y prevenir enfermedad. Les mandamos un cordial saludo, gracias por estar con nosotros. Doctora Yesenia Camacho, siempre es un gusto tenerte en sala. Me encanta poder compartir contigo estas visiones y esperamos no sea la última vez que te tengamos por acá. Me encanta, yo la más feliz y la más honrada de recibir esta invitación. Gracias y un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo lunes. Arrancamos ya el mes de abril. Esta semana de cierre les deseamos lo mejor para todos ustedes. Y, por favor, piensen que todo lo que podemos hacer por nuestra familia es que convertirnos en agentes de cambio. Somos nosotros los responsables. Si haces parte de nuestra industria, siéntete orgulloso de lo que representa Nuskin en el mundo. A eso nos dedicamos. Les mandamos un cordial saludo. Bendiciones para todos. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.